64 sillas de ruedas fueron donadas a personas de escasos recursos en el departamento de San Vicente por parte de la asociación Teletón Pro Rehabilitación. Además de las sillas de ruedas, se entregaron 14 editamentos para permitir la autonomía en el desplazamiento de las personas con discapacidad física. Doña Estela Dolores, una salvadoreña de 56 años, fue una de las vicentinas que recibió su silla de ruedas. Se mostró agradecida ya que esto cambiará sus rutinas de ahora en adelante. Esta silla yo me siento alegre porque ya me va a servir para andar de un lugar a otro, ya no voy a estar en un solo puesto. Me siento agradecida con el señor, como le digo, primeramente y después con la institución. Entre otros beneficiados se encontró a la familia Arias, cuya hija había necesitado una silla de ruedas desde hace mucho tiempo. Pues nosotros nos sentimos contentos y felices, verdad, porque yo anteriormente, es cierto, mi niña ha necesitado desde pequeña, desde recién nacida. Nosotros no acudimos porque nos habían dicho que las terapias se cancelaban, entonces por eso ya no acudimos. Pero viendo así, que no es así, verdad, no, que todo es gratuito y le hago el llamado a los demás, verdad, que si están así como estaba yo, pues que se acerquen y que acudan porque no se paga, todo es gratuito. Para recibir una silla de ruedas o aditamentos, cada uno de los beneficiados fueron evaluados por terapeutas especializados de Teletón, quienes están capacitados para seguir las instrucciones según la Organización Mundial de la Salud. Las personas que necesitan de alguna donación de sillas de ruedas o aditamentos, pueden solicitarla a través de las redes sociales de Teletón o llamando al 2505-6802 a partir del 4 de enero. Eva Velasco, TCS Noticias.